Entendiendo un poco la organización del rostro, pues podamos también aplicar ciertos conceptos de armonización facial para que podamos utilizar esta técnica de rinomodelación como parte de ese complemento para lograr la armonización. Vamos a hablar un poco de estos puntos que tenemos que tener en cuenta, porque fíjense que hay diferentes relaciones anatómicas que vamos a tener que tener en cuenta para tener una rinomodelación que nos permita lograr ángulos y proyecciones anatómicas que sean simétricas para el rostro del paciente y que definitivamente nos generen buenos resultados. Siempre tenemos que buscar armonía, nada que desencaje propiamente con la anatomía o con la distribución del rostro del paciente. Regálame la siguiente, por favor. Entonces la idea es que podamos entender un poco todas estas cosas. Regálame la siguiente, todos estos ángulos que nosotros debemos medir. Debemos también entender cómo debemos abordar diferentes narices basados en las diferencias o en las variantes étnicas que hay a nivel nasal. Regálame la siguiente. Entender un poco cómo está compuesta la nariz en todos los diferentes planos anatómicos, porque definitivamente la anatomía es lo más importante. Los médicos sabemos que aplicar ácido hialurónico es tanto como inyectar un medicamento y extruir, pero aquí lo importante verdaderamente, más allá de la técnica que utilizamos para inyectar, es el conocimiento de la anatomía, porque eso nos va a permitir ubicarnos mejor en el plano que necesitamos, proyectar la estructura anatómica que queremos, evitar estructuras anatómicas de peligro. Entonces es importante que en todo este proceso, digamos, nosotros podamos entender mucho mejor esa anatomía del paciente para así lograr unos resultados mejores. Entonces el enfoque va a ser netamente anatómico. Vamos a explorar indudablemente técnicas, pero con un enfoque anatómico que nos permita tener mejores resultados. Regálame la siguiente. Vamos a tener algunos comparativos, regálame la siguiente, de lo que buscamos en la anatomía, pero también para poder explorar esa anatomía, digamos, con disecciones cadavéricas que nos permiten observar mucho mejor estos puntos anatómicos o estas referencias anatómicas que necesitamos para tener un tratamiento eficaz. Regálame la siguiente. Vamos a hacer la exploración de todos los planos, indudablemente. Fíjense que casi todo está enfocado en la anatomía. Regálame la siguiente, por favor, porque es lo más importante. Posterior a hacer ese abordaje anatómico, entonces vamos a poder tener un mejor entendimiento de las técnicas de aplicación, de los planos correctos, de las estructuras anatómicas que nosotros debemos evitar. Y en la medida que hablamos de técnicas de aplicación, pues vamos a poder explorar las que hasta este momento nosotros hemos podido documentar en nuestra práctica clínica, regálame la siguiente, y que nos han apoyado para tener unos buenos resultados en el transcurso de este tiempo. Porque nosotros hacemos aplicaciones con ácido hialurónico, regálame la siguiente, utilizamos hilos de polidioxanona, utilizamos también, hacemos aplicación de ácido hialurónico con aguja, con cánula, entonces pues realmente tenemos diferentes herramientas para lograr un buen resultado, pero más allá de la técnica, insisto, tenemos que empezar a entender mejor la anatomía, porque cuando empezamos a hacer un abordaje ideal de la anatomía, regálame la siguiente, por favor, entonces vamos a poder entender un poco mejor qué es lo que queremos lograr con nuestro paciente. Yo les tengo que confesar que en mis primeros años de ejercicio profesional, cuando no había un conocimiento tan profundo sobre la anatomía facial, enfocado a la medicina estética, regálame la siguiente, por favor, pues encontrábamos que realmente lográbamos resultados no tan eficaces en nuestros pacientes, entonces empezamos a entender que realmente algo nos faltaba, algo nos faltaba en el conocimiento, esa falta de conocimiento nos llevaba a diferentes complicaciones, regálame la siguiente, por favor, que realmente en la medida que empezamos a estudiar o que se empezó también a generar más documentación sobre la anatomía del paciente, pudimos evidenciar también que los resultados que nosotros obteníamos haciendo un mejor enfoque anatómico, pues eran mucho mejores en los tratamientos que realizábamos, regálame la siguiente, a pesar de que los tratamientos inyectables definitivamente están en auge o en aumento en los últimos tiempos, porque por lo menos en nuestro país, en Colombia, los tratamientos inyectables se han incrementado sustancialmente en los últimos años, pero esto es debido a que realmente se están obteniendo mejores resultados en los pacientes basados en ese enfoque anatómico, entonces antes casi que nos convertíamos en unos llenadores de surcos, en unos correctores de arrugas, pero no dábamos un buen enfoque anatómico, entonces el paciente no tenía unos resultados tan satisfactorios. En la medida que se empezó a explorar esa anatomía y que empezamos a tener mayor documentación, porque empezó a haber mayor cantidad de disecciones cadavéricas, empezó a haber mayor cantidad de imágenes ilustrativas, de cursos sobre anatomía en vivo, pues empezamos a entender mejor qué es lo que hacíamos propiamente en la medicina estética, cuáles son todas las causales del envejecimiento, qué es lo que tenemos que proyectar, porque en medicina sabemos claramente que todos los procesos patológicos o no patológicos tienen que enfocarse es en la causa del problema y no en el síntoma. Cuando empezamos a resolver los síntomas, que era lo que buscábamos antes o lo que tratábamos de resolver anteriormente antes de conocer mejor la anatomía, pues mejorábamos el síntoma pero rápidamente reaparecía. Ya en la medida que empezamos a entender mejor todo esto y empezamos a conocer las causas del proceso de envejecimiento y las causas de todos estos inesteticismos en general o de estas alteraciones, pues definitivamente pudimos empezar a proyectar a nuestros pacientes basados en la causa y no en el síntoma. Entonces antes, por ejemplo, llenábamos muchos surcos nasogenianos sin entender que realmente la causa era más de soporte estructural. Entonces, aquí realmente con este abordaje que vamos a hacer o con esta actualización sobre la rinomodelación y sobre otros temas como llenado de fosas temporales, vamos a hablar de diferentes técnicas propiamente que nos van a ayudar a entender un poco mejor todas estas cosas y que nos van a ayudar a lograr un tratamiento armónico global. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!